Cada vez más cerca la fecha de reactivación de la duna rumbo a Punta Molas, afirmó el alcalde municipal. Dijo que Semarnat ha prometido el aprobar del usar de nueva cuenta este arenal en el lado oriental de la isla, pero que será necesario antes ciertas modificaciones al POEL, el cual será posiblemente la aprobación y consenso del Comité de Ecología conformado por varios ambientalistas de la isla. Así es, precisamente ayer estuvimos en la ciudad de Cancún con la Secretaria Federal de Turismo, con el señor gobernador y estuvo el subsecretario de la Semarnat. Y bueno, por supuesto que los empresarios hoteleros han estado exigiendo, pidiendo, que a la brevedad posible se desatore el problema de las dunas, donde normalmente se sacaba arena para darle mantenimiento a los hoteles, a los parques públicos, etc., escuelas que tienen arena. Y bueno, todos hemos acordado de que se darán las facilidades, en el caso de la Semarnat, que se agilizarán los trámites para dar el nuevo permiso. Pero para esto necesita sesionar el consejo que observa el cuidado del POEL. El ingeniero Basurto está ya haciendo el consenso, platicando todas estas situaciones, para hacer la reunión a la brevedad posible, y que el trámite tarde lo menos que se pueda. Y bueno, pues que podamos de esta forma estarle surtiendo de arena a los hoteles que lo requieren. Son varios que ya nos han pedido y casi exigido que les demos arena. Y bueno, pues yo creo que antes que termine el año ya esto ya debe estar totalmente resuelto. Juan Carlos González dijo que realmente la cantidad de arena que se necesita para cumplir con lo requerido por parte de los hoteleros no es mucho, por lo que teniendo como antecedente que esta duna ya se ha usado en otros años y que tiene una capacidad para regenerarse de forma natural, es que es casi seguro que en próximas fechas ya se le esté dando uso. Realmente no son tantos metros cúbicos que necesitan los hoteleros, estamos hablando, el hotel que más requiere está hablando de 20 camiones de 7 metros cúbicos, entonces por ahí van las cifras, no tenemos tantos hoteles, entonces no es un requerimiento como lo que solicitaba Cancún o Rivera Maya. Finalmente dijo que también se sigue en la gestión de buscar que se le dé a Cozumel la arena prometida en la extracción en Punta Norte, la cual se usaría para rehabilitar principales playas en centro de Cozumel, pero que para ello es necesaria también la manifestación ambiental que tiene un costo de 2 o 3 millones de pesos. La famosa extracción del barco norte, si hubo una cantidad que ofreció el secretario de turismo anterior, el señor Elizondo, hubo de alguna forma un compromiso con el gobernador del estado para darle a Cozumel cerca de 230 mil metros cúbicos de arena, que esto nosotros estaríamos buscando vertirlos en frente del malecón de Cozumel. Ayer todavía estuve platicando con el presidente de la Coparmex, con el presidente de la Asociación de Hoteles, ellos están muy interesados, pero para esto también necesitamos una manifestación de impacto ambiental en este lugar. Desafortunadamente esas manifestaciones de impacto ambiental tienen un costo muy cercano a los 2 o 3 millones de pesos y el municipio no cuenta ahorita con ese recurso. Entonces, pues vamos a seguir gestionando, vamos a tratar de conseguir el recurso, porque si en un momento dado el gobierno federal y el estatal deciden darnos esa arena y no contamos con la manifestación de impacto ambiental, pues se va a perder, porque no la van a poder poner ahí, a menos que también encontremos algún lugar donde depositarla y en un momento dado, ya que tengamos la manifestación, pues se pueda depositar ahí. Pero pues estamos hablando de un doble trabajo. Y la otra cosa que también no me queda muy claro es de dónde se va a extraer esos 235 mil metros cúbicos. Si nosotros no queremos que se extraiga de este banco de arena, pues habrá que esperar a que se encuentre una alternativa para ya no seguir tocando el Banco Norte. Para Reporteros y Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias por ver el video.